Primero, el cerebro es lo que nos hace personas. Si no tuviéramos cerebro, fuéramos simplemente un saco de huesos y músculo y agua. No seríamos más. Las personas nos hemos equivocado en la forma en cómo se cuida el cerebro y creemos, para mí es muy importante leer, para mí es muy importante investigar, para mí es muy importante asociar y para mí es muy importante pensar. Pero la gente cree que leyendo, estudiando, asociando y pensando es como se mantiene un cerebro sano y no sucede así. Quiero contarles que el cerebro necesita energía y necesita aminoácidos y necesita grasas para darle alimentación a la neurona. Entonces, ¿qué es nuestro cerebro? Nuestro cerebro es un saco de neuronas y esas neuronas tienen millones de conexiones entre ellas que nos permiten, en últimas, ser inteligentes. Y lo digo mucho porque nuestro premio Nobel, al final de sus días, lo escribió su hijo en un libro que tengo por aquí. Aquí lo tengo al lado mío. El libro se llama Gaui Mercedes, Historia de una despedida, que lo escribió Rodrigo García. En ese libro, Rodrigo describe cómo su padre, que era la persona más pensante en Colombia, termina siendo presa de una enfermedad neurológica degenerativa que se llama el Alzheimer. Entonces, es ahí cuando uno dice, ¿pero por qué si era la persona que más escribía, que más leía, termina sus días sin cerebro? Cuando digo sin cerebro es que no sabía los libros que escribió, que no conocía a su esposa, que no conocía a sus hijos, que no conocía a su familia y que terminó atrapado en su cerebro. Y es porque no hemos aprendido a cuidar nuestra neurona. Quiero que lo tengan súper claro. Y la neurona, como cualquiera de las células de nuestro cuerpo, necesita sustratos, necesita el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Es la capacidad que tienen nuestras células de tomar el alimento y convertirlo, no sólo en energía, sino en unos transmisores, en hormonas y en felicidad. Ahí está la esencia del libro. Yo quiero que la gente entienda que leer lo que aumentan son las conexiones entre las neuronas. Pero es lo que como lo que alimenta mi neurona. Y si yo como para darle placer a mi lengua, quiero decirles que vamos a terminar no solamente enfermando nuestro cerebro, sino también nuestro cuerpo. El primer caso de Alzheimer fue descubierto en el año 1901 y fue descrito en el año 1906 por un médico que sepa que llevaba Alzheimer, el doctor Alzheimer. Él describió este caso y hoy tenemos en el mundo 60 millones de personas con Alzheimer. En la sexta causa de muerte en la humanidad, todo el mundo tiene un familiar con Alzheimer. Después de los 75 años, uno de cada 12 personas va a tener Alzheimer. Después de los 85, uno de cada cuatro, porque no hemos aprendido a comer para darle sustrato a la zona neurona. Cuando yo como, no debe ser para darle placer a mi lengua. Cuando yo como, lo hago para darle comida a mi cuerpo, músculos a mi cuerpo, hormonas a mi cuerpo, neurotransmisores a mi cerebro y energía a mi vida. Pero cuando tú comes, la gente dice, ay, yo quiero ir a comerme unas pastas porque son ricas. O yo quiero ir a comerme un helado porque me encanta. El Alzheimer es una enfermedad que hoy llamamos, los neurólogos lo llaman, perdón, la diabetes tipo 3. El exceso de carbohidratos está intoxicando nuestro cerebro, lo está volviendo resistente a la energía, lo que llaman a la insulina y termina simplemente muriendo la neurona. En el Alzheimer lo que pasa es que se mueren las neuronas de la sustancia gris, o sea, las neuronas, lo que me hace pensar. Y al morirse las neuronas, de nada sirven tener conexiones entre ellas porque el cuerpo está muerto. La dieta keto es una dieta que existe hace 120 años, que se hizo para trastornos neurológicos, específicamente epilepsia, también sirve para Alzheimer, para el Parkinson, también se ha demostrado que es muy buena para enfermedad cardiovascular. Hoy en día la están utilizando para tratar de disminuir el daño cerebral de enfermedades neurológicas muy terribles. Pero la dieta keto se ha vuelto un nombre, un marketing. Y entonces hoy nos venden productos keto. Entonces, que entonces coma estos cuerpos cetónicos, que puede consumir fruta, que no problema si usted le mete un poquito de arroz, pero mientras que sea integral. Entonces, como yo digo, la dieta keto ha perdido credibilidad. Entonces, yo lo que ideé fue un método, que yo lo llamé dieta keto perfecta. Y es un método estricto, no para bajar de peso, sino es un método estricto para sanarme, en la cual une varias estrategias. Entonces, primeros 21 días, lo que yo hago es coger mi hígado y quitarle todo lo que le enferma. ¿Listo? Entonces, es, por ejemplo, la primera 21 días es poner el metabolismo perfecto, si tú lo leíste en el libro. Y le explico a la gente qué es el metabolismo, qué es el hígado, qué hace el hígado y por qué lo importante en los primeros 21 días. Segundo 21 días, yo le doy un poquito de carbohidrato a las personas para que la gente después, cuando pruebe el carbohidrato, sienta el daño que le hace. Es algo hermoso. O sea, yo vengo de 21 días sin comer carbohidrato y luego le digo, ¿sabes qué? En el día 3, cómete un poquito de arroz para que tú veas y sientas el daño que le hace a tu cuerpo después de haberte limpiado. Luego entras en una fase 3, donde te voy a enseñar a hacer ayunos bien hechos. Otros 21 días. Y luego entra en la fase 4, que yo llamo semicarnívora, para que la gente viva como vivían nuestros antepasados. O sea, de lo que es utilizar su grasa corporal, porque eso lo hacían y comer proteína y grasa. Entonces, esas 4 fases es lo que yo llamo un método personal, que en realidad es la unión de 3 métodos sanadores. Yo estoy uniendo keto, ayuno con fases carnívoras. O sea, eso no me lo inventé yo. Yo lo único que hice fue organizar y que la gente tuviera una base para que se sanara. Que si esto lo repetía 3 veces las 4 fases y lograba hacer 7 meses, mi método tiene 7 meses. En 7 meses, el 90% de las personas son otras, se sanan. ¿Listo? Es lo que yo llamo un método para sanar. Que en últimas es tratarte, o sea, es que la gente entienda que va a comer, ojo con esto, no por placer, sino simplemente por conveniencia. Es que es tan difícil. Desde niños, mi mamá me metió azúcar, me metió sabor a dulce, me enseñó a comer solo carbohidratos y yo debo resetear mi cerebro. ¿Por qué? Porque con mi cerebro el 80% es inconsciente. Mi cerebro vive en piloto automático. Por eso cuando yo le digo, vamos a hacer un método en el cual yo quiero que tú seas consciente de lo que vas a comer todos los días. Que no lo hagas simplemente porque eso fue lo que me dieron. Esta mañana estuve sentado con una monjita que estoy tratando con una fibromialgia reumática. Y llevaba un mes perfecto, ¿listo? Comiendo para sanar y se le quitaron todos los dolores y estaba bien. Digo, pero doctor Baiter, es que me invitaron a la casa de un amigo y me dio pena decirle y le recibí un pollo frito en aceite vegetal y le recibí una sopa de arroz y le recibí. Y obviamente me llamó porque estaba que llevaba tres días sin dormir otra vez de los dolores. Digo, si yo ya sé lo que me daña, yo no puedo comer, ir a una comida y recibirle, así sea el amigo, así sea algo que me va a enfermar. Entonces cuando yo hago un método de siete meses, me sano, reconozco los alimentos que me hacen daño, es ahí cuando yo vivo en conciencia. Señores, si yo dejo que mi cuerpo dicte mis emociones y que mis emociones dicten lo que como, que es lo que vivo hoy, como estoy feliz, vamos a cenar. Como hoy me ascendieron, vamos a comer. O sea, yo la comida la relaciono solamente con celebración. Nadie come por lo que le conviene. Entonces, en ese libro de comer para sanar, yo le digo a la gente, miren, vamos a comer lo que nos conviene y les prometo que eso que les conviene les va a gustar. Y es ahí cuando yo me he inventado con mi esposa y mi equipo un montonón de recetas para que la gente deje de comer lo que les gusta, coma lo que les conviene y al final lo que les conviene también le termine gustando.